La estrategia terrorista iniciada seis décadas atrás contra Cuba persiste en el agresivo discurso de odio del gobierno de Estados Unidos. Como consecuencia, nuevas acciones violentas se registran en los últimos años. Grupos terroristas y de la extrema derecha de Miami han encontrado apoyo político e ideológico para su objetivo de derrocar la Revolución Cubana. La traducción más concreta ha sido la escalada de sabotajes ocurridos entre 2017 y 2020 en el territorio nacional. Terroristas de origen cubano radicados en Estados Unidos utilizan a ciudadanos de la isla, en su mayoría con pésima conducta social, para lograr el objetivo de crear caos y pánico en la población civil. A finales del mes de agosto y principios de septiembre de 2020, en plena lucha contra la epidemia de COVID-19 en Cuba, se reportó el lanzamiento de cocteles Molotov contra una cafetería, una barbería y una bodega en el municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana. A través de investigaciones realizadas, pudo comprobarse que sus promotores fueron residentes estadounidenses de origen cubano. Los terroristas William Cabreras González y Michelle Naranjo Riverón. Yo estuve contactando con un hombre llamado Kiki Naranjo, que él me dio explicaciones de cómo tenía que hacer las cosas para salir del país sin tener que pagar dinero. Aquí donde tú te paras, lejos de la gasolina, prendí de aquí, ella va a caminar, la candela va a ir caminando, y allá se va a prender, y ahí le tiras la botella páfana de gasolina, y ella se prende, ¿viste cómo es? Él me estuvo explicando que había varias formas, pagándolo, y tirando botellas encendidas, o poniendo carteles. Y él me dijo que si yo tiraba botellas y hacía lo que él me mandara, yo no tenía que pagar, que él me mandaba a montarla ahí, Kiki Naranjo. Es así como desde el exterior idean, reclutan, pagan y orientan. Un patrón repetido tantas veces en la historia del terrorismo de Estado de Estados Unidos contra Cuba. Déjame hacerte una pregunta. El otro día, que me dijiste lo de Tropicana, ¿tú quieres que yo haga algo ahí? Si quieres hacer eso mejor, a mí me va lo mismo. Ahí se echó a una ventana con un patelatito y se acaba que yo. Y es mejor que eso. Yonel Cardoso Freire, conocido por Tomiel, es un terrorista de origen cubano, residente en los Estados Unidos, que ha organizado y financiado acciones violentas en Cuba, desde territorio norteamericano. En sus redes sociales, Tomiel se reconoce como uno de los líderes del grupo de corte violento clandestinos. Desde las plataformas digitales, reclutan a ciudadanos para crear una célula de su movimiento, colocar carteles y realizar sabotajes. Me dice por WhatsApp que su gente, por ejemplo, si alguien quería pertenecer, pues tenía que mandarle tres pruebas de escritos, no más hambre, no más miseria, que si le hace cego la flecha. El pago desde el exterior por cada una de estas acciones estaba condicionado, además, por la divulgación del suceso en las redes sociales. Un modus operandi muy seguido en los últimos años. ¿Qué es que te dé el número de él? Él me lo dio por WhatsApp para que te escribas con él y le diga lo que tenga que hacer, le expliques tú mejor. Está bien, está bien. Si quiere darle mi número, dile que me escriba. Darle mi número con el 1 adelante y que me escriba y que me ponga M42CL. Sí, ya sé que es él, ¿me entiendes? Porque eso nada más que lo sabes tú, ese código, nada más lo sabes tú y ese es el número de él. Si se quiere integrar. Yonel Cardoso indica a Yuri Almenares González, cubano residente en los Estados Unidos, realizar acciones terroristas durante su viaje a Cuba. En sus planes incluyó ubicar mensajes de amenaza frente a las viviendas de artistas con una postura de defensa a la revolución cubana. Él me llega a decir a mí de que a él le gustaría de que se le prendiera fuego a una valla que hay en Alamar. Yo le digo, está bien, el problema yo lo hago. Yo le digo, mira, todo está parado con el lío del coronavirus, no hay transporte, no se puede mover uno y tengo una amistad mía que me puede alquilarle un carro. Y yo le digo, ok, déjame hablarlo con los grados. En enero de 2020, Cuba denunció una serie de actos vandálicos cometidos contra bustos de José Martí y vallas con imágenes de otros héroes y mártires de la patria en La Habana y Santiago de Cuba. Este no fue un hecho aislado. Sus organizadores en el exterior, Ana Olema Hernández y Yonel Cardoso Freire, forman parte de la estrategia para subvertir el orden en Cuba y generar la idea de desobediencia y malestar. Las redes sociales son el medio para organizar y luego divulgar el resultado de sus actos. Precisamente detrás de las publicaciones en Facebook aparece una tercera ficha. Se trata del terrorista Jorge Luis Fernández Figueras, también cubano radicado en el sur de la Florida, miembro de una organización autodenominada Lobos Solitarios y quien ya desde 2017 había sido circulado en Cuba por su autoría en Hechos de Sabotá. Un historial que registra el reclutamiento en 2018 de adolescentes menores de 20 años para colocar carteles y romper vidrieras bajo la firma CLD clandestina. Todo comenzó desde el mes de abril, que comencé hablando con Jorge Luis Fernández, donde él me dice que va a hacer algunos trabajos en Cuba, a lo que yo le digo que no. Luego de esto me vuelvo a contactar con él en julio, en el mes de julio, y me dice que para regar papeles con fotos de las familias dirigentes de Cuba, en la calle San Rafael, son trabajos, para que la gente dijera que como que era parte del pueblo. Mira esto, dispones de tres y medio, de tres y medio, clávate, búscate un clave extranjero, te estoy hablando de líneas extranjeras, no te estoy hablando de esto, ¿entiendes? ¿Por qué esto no puede parar? Después en el mes de diciembre, puse cinco carteles alrededor de las nueve de la noche por ahí, en reglas, dentro de un derrumbe y todo eso. Recibí por esto 80 saucesos. Tenía la idea de disemiliar en una tienda, que vendían tabaco y eso. Ahí él le da una vieja. La idea esta me la da a mí Jorge Fernández Figuero. Él me dijo que si todo salía bien, él me iba a mandar más dinero, para los cientos, quinientos dólares, si eso salía mejor. Pero para eso tenía que darle candela a la tienda. Yo contacté a Luis Fernández Figuero por el Facebook, ya lo que he resaltado mucho en el grupo de los clandestinos, publicaba muchas cosas en contra de la revolución, de carteles, de lo de la sangre de Martín, en ese tiempo. Ya desde el escribir, me hacía falta, que yo podía trabajar para él, y él me dijo que sí, empezó a indicarme, lo primero que me indicó fue lo de la C con la flecha. Y ya empecé, y no le hice mucho hincapié a eso. Después le escribí, me dijo que sí, que lo hiciera, que no había problema, que ahí no era ningún descarado, ni nada de eso. Y hice el trabajo ese, le tiré fotos, y se la mandé como prueba que yo lo había hecho. Él me mandó el dinero, lo recibí normal por el país para el COVID, y se lo pasaba de papá, porque la primera vez se lo pasó normal, como nombre de él, y le dije a mi papá que era un amigo mío. Otra cosa que me indicaba hacer era meter candela a las instituciones, cosas del Estado, aguado al Estado, carro, en venduta al Estado, cualquier cosa que sea del Estado. Entonces fue algo del museo, que me dijo que era meterle candela en Santiago de Cuba, lo que no recuerdo el nombre, que le mandó la foto y todo, como era, lo que yo nunca leí, nunca leí de decir. Junto al terrorista cubano residente en Estados Unidos, Iván Leiva Basulto, Jorge Luis Fernández Figueras, ya había organizado y financiado en el año 2017, la quema de un almacén de la Organización Básica Eléctrica, un joven club de computación, la consulta médica de un policlínico y un aula de preuniversitario en el municipio habanero de San Miguel del Padro. Nos fuimos para casa de Pocholo, empezamos a preparar las botellas, yo y él empezamos a echarle la gasolina a las botellas y el compañero Ismael picaba los trapos para meterla adentro de un pulove. Mi padre, no sé cómo se llama, la del costado así quedaba cerca, prendí la primera botella y la tiré y entonces Ismael iba caminando para firmar. Bueno, yo tenía el teléfono y iba a empezar a firmar, cuando iba a empezar a firmar ya las botellas estaban lloviendo. El objetivo de eso era subir un video para fake. Pero hay que después darle un trozo, tú y yo solo, tranquilos, mira, es cuatro y uno, como yo te digo, en donde yo te diga, y tú verás como el cangrejo va para atrás. Los intigadores, financistas, organizadores, hoy todavía muchos de ellos residen en el territorio de los Estados Unidos y a pesar de las denuncias que ha hecho nuestro país, pululan en las calles de ese país y son precisamente los que hoy toman nuevamente la bandera para incitar, organizar, financiar un grupo de actos de carácter violento que en este último periodo se ha venido desarrollando con la excitación incluso de jóvenes. Existen evidencias del propósito de Jorge Luis Fernández Figueras para influir en acciones del agrupamiento contrarrevolucionario de San Isidro. A través de uno de sus miembros intentó generar la participación de ese grupo en actos de desobediencia y provocaciones. Con ese objetivo el propio Figueras realizó pagos al ciudadano Deni Solís González. A esta voz la reconozco y la identifico bien porque todos los mensajes que me enviaba eran por audio. ¿Entiendes? Y esa voz. Y entonces ya hay momento que se me quedan archivadas todas las características, todos sus rasgos de cómo suena su metal su metal de cuerda vocal. Todos los mensajes eran en audio pero la única vez que me llamó fue en sinverno por teléfono normal. Parece, no sé por qué no quería identificarse que me interesa tampoco ver la cara porque al final no me gustan los hombres. A mí no me interesa ver el dinero que llegar aquí y después dejarlo en visto. Las acciones de sabotaje se dirigen intencionalmente contra objetivos económicos. En el año 2019 las autoridades cubanas detuvieron a un ciudadano de la isla que había trabajado en el despacho nacional de carga de la Unión Eléctrica. Durante sus últimos meses de labor había acopiado información sobre el sistema eléctrico nacional, su operatorio, sistemas de comunicación y esquema de redes. Y recibí una llamada de una persona que me propuso que le brindara información de durante el tiempo que yo trabajé en el despacho nacional de carga. Yo tenía información de hace años y medio atrás cuando trabajaba en el despacho que la tenía conmigo en un USB allá en España y se la entregue a esa persona. Además me hizo preguntas sobre el sistema electroenergético nacional, sobre el funcionamiento del despacho. Las informaciones aportadas por Rolando serían utilizadas para acometer luego acciones contra el sistema electroenergético nacional. Un hecho que posibilitaría difundir noticias falsas a través de emisoras que transmiten su señal hacia Cuba con la intención de crear en la población malestar, descontento e irritación. Los directivos del grupo Alfa 66 Osiel González Rodríguez, Reynol Rodríguez, Eduardo Macaya Álvarez y Santiago Álvarez Fernández Magriña aparecen como mentores de estas acciones. Por ejemplo, si el despacho nacional se quedaba sin energía, ¿qué daño eso podría representar para el sistema? Me preguntó si yo conocía personas que trabajaran en la radio, bueno, en los medios de difusión masiva, porque planes de ellos eran atentar como entre el sistema electroenergético nacional y como dar una información para crear un caos. El enemigo ha empleado todos los medios y métodos posibles para recuperar la revolución cubana, aunque dinero hay, personas que se prestan a esto, a pesar de que el daño lo recibe la misma población, porque esto no, por supuesto, no va a destruir la revolución cubana, pero daña la economía nacional. El 26 de mayo de 2019 se produjo el descarrilamiento de un tren de carga procedente de la terminal de contenedores del Mariel, en clave donde se concentra una de las más importantes inversiones del país para su desarrollo económico-social. El proceso investigativo y de instrucción penal realizado permitió detener a los cuatro ciudadanos autores del hecho y comprobar la incitación, organización y financiamiento desde la Florida. Esta vez se relacionan los terroristas de origen cubano radicados en los Estados Unidos, Yacer Izquierdo Hernández y Luis Mario Vela Reyes. Sobre Izquierdo Hernández y Vela Reyes existen registros oficiales y públicos que los vinculan a la ejecución de múltiples actividades delictivas de elevada gravedad durante su residencia en Cuba y también en los Estados Unidos. Sin embargo, ante los ojos de las autoridades federales de ese país, ambos pasan desapercibidos. una mano que los protege mientras continúan sus acciones de reclutamiento de delincuentes e intentan articular otros hechos agresivos contra Cuba. En todos estos casos, al tratarse de ciudadanos y residentes en Estados Unidos, las autoridades cubanas han notificado al gobierno de ese país sobre las acciones terroristas. En su enarbolada posición de lucha contra el terrorismo, aparentan actuar severamente. Sin embargo, en el caso cubano, asumen una posición de complicidad. La administración norteamericana advierte, a través de sus agencias de seguridad, para que ciudadanos estadounidenses o cubanos residentes en esa nación no ejecuten directamente acciones terroristas en territorio cubano. Una medida que busca tomar distancia de sucesos que entrañarían un alto costo político para su gestión. Llamé la atención respetuosamente a la señora encargada de negocios de que una agresión como esta contra la embajada de Cuba en los Estados Unidos en cualquier caso ha sido alentada por la creciente retórica hostil contra nuestro país en que están involucrados de forma pública y sistemática tanto el secretario de Estado de los Estados Unidos como altos funcionarios de ese departamento a cargo de las relaciones con el hemisferio occidental incluso la propia embajada de los Estados Unidos en la Habana. En la madrugada del 30 de abril de 2020 un ciudadano cubano residente en Estados Unidos abrió fuego contra la embajada de Cuba en ese país con un rifle de asalto. En el mes de julio el gobierno de Washington inició un proceso penal contra el autor del hecho el emigrado Alexander Alassio. Ante el ametrallamiento de la sede diplomática cubana el gobierno de los Estados Unidos fue incapaz de admitir que se trataba de un hecho de terrorismo en su propio suelo un silencio cómplice con las organizaciones terroristas anticubanas a las que financia organiza y protege en su propio territorio. El gobierno de Estados Unidos y sus agencias de aplicación de la ley tienen suficientes elementos sobre la organización y estímulo de actividades terroristas en su territorio contra Cuba. Nuevos nombres emergen en el intento de continuar la línea trazada desde décadas pasadas por la extrema derecha y la CIA. Una estrategia fracasada en el objetivo de derrocar a la revolución cubana. No.